Bueno, hola a todos, mi nombre es Nicolás Abril, quiero agradecer primero a la Alcaldía de Cali por invitarme a este espacio, a este Festiq, a este festival de tecnología, de ciencia, de innovación y de transformación digital. Muchas gracias por invitarme y estoy aquí para compartirles a todos ustedes cuáles son los cuatro pasos esenciales para empezar tu negocio online. ¿Por qué decidí hacer esta ponencia o por qué decidí hablar de este tema? Pues básicamente cuando nosotros queremos emprender o queremos empezar a aprovechar todas estas ventajas digitales para hacer un e-commerce o vender nuestros servicios, muchas veces no sabemos ni siquiera por dónde empezar, cuál debería ser el camino a seguir y empezamos a dar botes o a dar, digamos, rombos y a la final no sabemos qué hacer, gastamos un pocotón de dinero, no creamos un producto valioso y pues ahí llegamos, nos frustramos y nunca hacemos nada. Entonces decidí crear esta presentación precisamente para eso, para que tengamos un paso a paso y conocer claramente qué deberíamos hacer para pasar de una idea de negocio a tener ya un negocio implementado digitalmente. Les cuento un poquito quién soy yo antes de empezar ya con la información. Mi nombre es Nicolás Abril, pues llevo más de 10 años de experiencia en el mundo de las ventas y en el mundo de las ventas digitales o online. Anteriormente de tener nuestra compañía, nosotros nos dedicábamos a vender servicios de información en línea. Eran ventas físicas en ese entonces, pero ya estábamos metiendo información digital y ahora al mudarnos a Estados Unidos, llevo más o menos unos 6 años viviendo en Estados Unidos, implementamos todo ese conocimiento para ya dedicarnos única y exclusivamente a las ventas en línea. Entonces soy un emprendedor como todos ustedes, un soñador, un loco que quiso hacer algo nuevo, quiso botarse al agua y empezar a hacer sus propios proyectos. Así que entiendo lo que ustedes pueden estar sintiendo o pensando en este momento porque también pasé por ahí. Y finalmente pues soy el CEO de Social Click, es una compañía que se dedica a vender digitalmente. Cuando digo vender digitalmente es que le ayudamos a los clientes y nuestros propios productos a crear una estrategia para que la persona que esté al otro lado de la campaña se interese por lo que le estoy ofreciendo, finalmente haga clic y convierta, me compre mi producto. Estos loguitos son algunos de nuestros clientes pues más reconocidos con los que hemos trabajado aquí en Estados Unidos y con algunos de ellos a nivel mundial. Maple, una compañía israelí gigante de marketing digital. Shaper Feeds, este es un producto propio que desarrollamos para vender en digital. No Beauty, que es una empresa gigante de cosmético con un par de influencers que si los buscan se van a dar cuenta. Y Aaron Chang, pues otro de nuestros clientes que es una de las personas más importantes en el mundo de la fotografía de surf en California, en Estados Unidos. Entonces para contarles un poquito por qué estoy aquí y por qué considero importante compartir esta información con ustedes, porque ya pasé por ese proceso y les puedo ahorrar un poquito el camino y evitarles unos cuantos golpes que uno se da como emprendedor cuando está empezando. Listo, ya no hablemos más de mí, hablemos del tema de lo que nos importa y lo que nos interesa. Y es esos cuatro pasos o esas ideas fundamentales que debemos seguir para empezar con nuestro proyecto en digital. ¿Vale? Se las estoy mostrando aquí de una vez las cuatro cuáles son. Vamos a meternos mucho más en la información de cada una de ellas, pero estos son los cuatro pasos. Yo voy a pasar por una idea, con esa idea voy a construir un producto, con ese producto voy a saber a quién se lo debo vender y último voy a saber por dónde se lo voy a vender. Esos son los cuatro pasos fundamentales que necesitamos construir para tener un negocio en digital exitoso. Entonces vamos a hablar del primero de ellos, que es la idea. ¿Qué es una idea? Una idea es todo aquello lo que nosotros los soñadores tenemos todo el tiempo y es ese posible negocio, ese posible servicio, ese posible producto que creemos nos va a hacer millonarios, va a sacarnos adelante. Pero muchas veces la idea pues tiene diferentes dificultades porque se queda solo en ideas, no sabemos cómo desarrollarlas, en fin. Entonces les voy a contar una historia que nos va a meter un poquito más en el mundo de la idea y cómo podemos construir a partir de una idea. Apenas me mudé a Miami con mi esposa, nos mudamos juntos, ella tiene un problema del túnel carpeano, por lo cual para poder trabajar... ...a serie de elementos que le ayuden con su postura, un mouse especial, un teclado especial, un soporte que le levante el computador para que esté a la altura de su vista, en fin. Un montón de elementos como los estoy poniendo aquí en pantalla, que hacía que transportarnos desde nuestra casa al coworking donde trabajábamos fuera una pesadilla. Teníamos, además, dos perros, llevábamos los perros, esto nos tocaba andar con una maleta de viaje, era un infierno. Y en ese momento, al estar en medio de este corre-corre de llevar unas cosas para un lado o para el otro, nos dimos cuenta de que había un problema que teníamos que resolver. ¿Cómo evitábamos tener que transportar todo esto para poder trabajar de la manera correcta, en el caso de ella, y poder utilizar los implementos que necesitaba? Es ahí cuando llega lo que llamamos en marketing digital, lo voy a decir en inglés, el aha moment, porque en español suena chistoso, suena un poco costeño, el momento aha, pero el aha moment que es cuando nos damos cuenta que puede hacerse en las cosas mejor o que no existe un producto que supla una necesidad que estamos teniendo nosotros o que supla la necesidad que está teniendo alguien que conocemos. Entonces, ese aha moment fue cuando nos dimos cuenta que podía haber algo mejor, tuvimos una idea y esa idea la constituimos en un producto, que en este caso es esta maleta que están viendo en pantalla. construimos un prototipo de un primer producto que era una maleta que supliera todas estas funciones de poder levantar el computador, de poder llevar todos estos implementos de una manera organizada, el teclado, tener una batería externa para que el computador no se me quedara sin pila, en fin. Y construimos esta maleta o este producto con base a un problema. Entonces, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque las ideas surgen del día a día. En mi caso, y esta historia que les acabo de contar, surgía del día a día de transportar todas estas cosas de un lugar a otro. Pero a ustedes también les debe estar pasando. Ustedes también pueden tener problemas en su día a día que quieren resolver y no encuentran cómo. De ahí es que comienzan a surgir las ideas de qué puedo hacer con mi producto o mi servicio y vendérselo a aquella gente que está sufriendo el mismo problema. Pero esta no es la única forma en que yo puedo encontrar ideas. Siempre la base de estas ideas puede ser un problema o una solución. Problema mío, tenía que transportar muchas cosas para poder trabajar cómodamente. Solución, la maleta. Problema de otras personas, no tengo quien me cuide mi perro. Solución, voy a prestar un servicio de cuidadores de perros o de paseadores de perros. Entonces, casi siempre las ideas vienen con base a un problema o una solución. Sin embargo, muchas veces no tenemos problemas, creemos que no tenemos problemas o de pronto no observamos muy bien qué otro tipo de problemas podríamos resolver o de pronto es un poquito difícil para nosotros construir una idea con base en un problema. Aquí les voy a dar otros elementos que les pueden a ustedes ayudar a tener ideas para un posible negocio o servicio de venta online. Por otro lado, si ustedes ya tienen un negocio, los invito a que reformulen el negocio basándose en una idea y en esta información que les voy a dar porque es que las ideas no solamente aplican a algo que no existe. Las ideas también pueden aplicar a un producto que ustedes ya hayan creado pero que tal vez no les está yendo muy bien en sus ventas o que no saben por dónde ir. Entonces, les voy a dar otros consejos aquí para construir mejor esa idea y ese producto. ¿De dónde más pueden salir las ideas? Ya hablamos de la primera faceta que puede ser un problema. Les di un ejemplo muy claro. La segunda forma de conseguir ideas es una pasión. ¿A qué me refiero con pasión? Cada uno de nosotros nos apasiona algo en la vida. A algunos les apasiona tocar un instrumento, a algunos les apasiona un deporte, a algunos les apasiona, qué sé yo, sus mascotas, en fin. Cuando ustedes saben cuál es su pasión, con esa pasión van a construir muchas ideas de negocio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de tener esa pasión quiere decir que están todo el tiempo en contacto con ese elemento. Vuelvo y pongo el ejemplo de mis perros que son mi pasión. Si yo estoy todos los días con mis perros, saco mis perros a pasear, les compro productos a mis perros, voy a poder identificar más fácilmente qué es lo que me hace falta para suplir esas necesidades de esa pasión que tengo. Las personas que hacen algún deporte juegan fútbol. Si todo el tiempo están jugando fútbol, si todo el tiempo están viendo partidos de fútbol, si todo el tiempo están leyendo sobre fútbol, de pronto llegan un día y se dan cuenta de que les hace falta alguna información en particular, de que no hay estadísticas sobre sus equipos que les puedan ayudar a tomar decisiones, en fin. Entonces, esa pasión también es una muy buena fuente de ideas para encontrar posibles productos o servicios que puedan vender en digital. Y finalmente, una habilidad. La habilidad es aquello que tú haces que lo haces mejor que todas las personas que están alrededor tuyo. Esa habilidad no necesariamente tiene que ser física, también puede ser una habilidad mental. Si es física, maravilloso. Si eres un futbolista, si eres un pintor, si eres un escultor, si tienes alguna habilidad en particular, buenísimo. Pero además, si tienes una habilidad cognitiva, como que sabes vender muy bien o sabes, por ejemplo, amaestrar perros, por ejemplo, con el ejemplo de los perros, como se dan cuenta, si es mi pasión, o cualquier otra habilidad en lo que ustedes se consideren bastante bueno, ustedes pueden implementar un posible negocio basado en esa habilidad. Oiga, soy buenísimo en ventas, ¿por qué no saco unos seminarios online, unos servicios de coaching online y comienzo a explotar mi habilidad porque a la gente le gusta lo como lo enseño, le gusta aprender a vender y tiene resultados con mi método? Entonces, estas tres bases, ya para concluir esta primera fase de la idea o este primer paso fundamental para construir tu negocio en digital, lo pueden alimentar de estos tres pequeños puntos, problema, pasión y habilidad, y simplemente cojan un esfero y un cuadernito y empiecen a anotar todas aquellas ideas de negocio que puedan surgir con estas tres bases. ¿Ok? Entonces, primer paso, construir una idea o volver a idear eso que ya están dando, pero que de pronto está un poquito flojo. Segunda parte de los cuatro pasos que debemos seguir es el producto. ¿Ok? Ya tuve una idea, una idea maravillosa, pero esa idea hay que llevarla al mundo real. Si esa idea se queda flotando, pues no va a pasar nada con nuestro producto, no va a pasar nada con nuestro negocio, no va a pasar nada con nuestras vidas. Por ahí dicen muchas personas que el enemigo de la ejecución es la perfección. Y cuando estamos pensando mucho, mucho, mucho la idea, pero no sacamos un producto, no ejecutamos, pues no hacemos nada. Entonces, por eso es tan importante este segundo paso y eso, construir un producto con base en la idea. Pero les quiero contar otra historia de qué no hacer cuando construyo este producto. Porque el qué no hacer, generalmente nos enseñan a qué hacer, pero nunca nos dicen qué no hacer y cometemos errores que otras personas ya han cometido. Mi trabajo aquí o lo que quiero dejarles aquí a ustedes es ahorrarles de pronto unos errores que yo cometí para que ustedes puedan sacar más rápido este negocio digital. Entonces, esta historia que les quiero contar es de otro producto que desarrollamos. Se llamaba el Magic Twist. Y en breves palabras, el Magic Twist era un limpiador de brochas de maquillaje. Es ese aparatico que ven ahí. Entonces, yo le ponía la brocha del maquillaje, le prendía un botoncito, eso comenzaba a girar en el agua y al girar, pues se iba limpiando la brocha. Y buenísimo, se veía divino el producto tecnológico, en fin. ¿Por qué tomamos la decisión de desarrollar el Magic Twist? Porque vimos que ese producto o un producto similar estaba teniendo unas ventas gigantescas en Europa. Era un best seller online. Entonces, dijimos, buenísimo, si se vende en Europa, lo quiero tener. Segundo, es para todas las mujeres. Nuestra lógica en ese momento fue, todas las mujeres se maquillan, todas las mujeres tienen brochas de maquillaje, todas las mujeres necesitan limpiar sus brochas, todas las mujeres me van a comprar mi Magic Twist. Esa era mi lógica en ese momento. Entonces, dije, este producto también está buenísimo, porque se lo voy a poder vender a cualquier mujer en cualquier lugar de Colombia. De hecho, esto lo desarrollé en Colombia. Y el tercer punto que tuvimos en cuenta para desarrollar el producto es que nos gustó, pues en este caso a mi esposa. Le pareció divino, súper chévere, súper práctico. No, a mí me encanta. En fin, desarrollémoslo. Entonces, desarrollamos el producto, desarrollamos la marca. De hecho, ese es el logo oficial que hicimos. Hicimos toda una estrategia de mercadeo y nos fuimos para China a buscar un proveedor. Conseguimos el proveedor y nos abastecimos como locos del producto. ¿Qué pasó? A la final, me quedé con todas esas cajas en mi casa, me quedé con un montón de stock, porque cuando salía al mercado con ese producto, a nadie le importó, a nadie le gustó. Y fue tan chistoso que le regalé el producto a una amiga de Amigo Secreto y ni así gustaba. Ella dijo, ¿qué es esta vaina que me estás dando? Así de malo era el producto, pero basado solamente en estos tres criterios, que eran los que yo tenía, pensé que iba a ser genial y que iba a ser una locura. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esta historia es la que les pasa a muchas personas en el mundo del emprendimiento. Es que se emocionan con una idea, se emocionan con un producto, hacen todo lo que tienen que hacer antes de probar el mercado, compran mucho stock, gastan mucho dinero, hacen páginas web, nos volvemos locos, pero a la final no podemos vender. ¿Cómo podemos evitar esto y cómo construir un producto, que es este segundo paso que vamos a hablar? Lo primero es evitando estos tres errores fundamentales que uno comete cuando está en el mundo del emprendimiento. Primero, creer que tienes razón. ¿A qué me refiero creer que tienes razón? Uno siempre se enamora de su producto y se enamora de esa idea, de su idea, tanto que es muy ciego y no puede identificar si realmente ese producto es bueno o no. Entonces, en el caso de la historia que les conté, nos gustó, nos pareció la locura, como nos gustó a nosotros, pensamos que le iba a gustar a todo el mundo y pues ahí nos dimos un golpe bien fuerte porque al creer que teníamos razón de que el producto era bueno, no descubrimos que a las otras personas no les gustaba el producto, no les gustaba la funcionalidad, no les gustaba el modelo, no les gustaba el precio, no les gustaba nada. Entonces, evitemos este primer error y no caigamos en tener razón nosotros sino dejemos que el mercado decida por nosotros. Segundo, desarrollar sin probar el producto. Les acabo de contar que hicimos página web, hicimos logo, compramos inventario, nos volvimos locos y gastamos un montón de dinero desarrollando este producto. A la final fuimos a venderlo y no vendimos ni uno. Entonces, el error más grave que uno puede hacer cuando está desarrollando, o creando un producto para vender en digital, es hacer todo esto sin antes hacer una prueba piloto y ver si el producto tiene o no cabida en el mercado. Y finalmente, un grave error, en nuestro caso no lo cometimos tanto, pero suele pasar, es competir por precio. Muchos emprendedores lo que quieren hacer es ser el más barato del mercado y eso nunca va a ser posible independiente del servicio que ustedes estén ofreciendo o el producto que estén ofreciendo. ¿Por qué? Porque si es un producto físico, nunca van a ser más baratos que China. Punto. No hay nada que hacer y nunca van a poder competir por precio con China. Y si es un servicio, igual, si es un servicio de tecnología, nunca van a ser más baratos que un hindú. Y les puedo poner muchos otros ejemplos. Entonces, competir por precio es la peor idea que podemos tener cuando vamos a desarrollar un producto, porque siempre va a haber uno más barato que nosotros. Entonces, debemos evitar este cliché de tratar de ser los más baratos o competir por esta razón y ya les voy a enseñar cómo desarrollar el producto evitando estos tres errores. ¿Listo? ¿Cómo evitamos estos tres errores? Lo primero, les estaba hablando de testear el producto antes de desarrollar un montón de cosas, páginas web, etc. Y esto lo puedo hacer construyendo un producto mínimo viable. Les doy un ejemplo, una historia. Cuando Groupon se fundó aquí en Estados Unidos, no comenzaron a contactar 10,000 proveedores, construyeron una página web, todo lo que nosotros conocemos de Groupon hoy en día para poder comprar productos a descuento, sino que el inventor de Groupon era una persona que vivía en un edificio. En el primer piso de ese edificio había una pizzería que al final del día siempre tenía como un restante de pizza que no podía vender. Él le ofreció poner ese restante de pizza en ciertos medios a un precio menor y que él se ganaba una comisión por venta. ¿Qué hizo? Volanteó, hizo volantes físicos, empezó a repartirlos en el barrio y hubo mucha gente que aprovechó esa oferta, fue a la pizzería y todos ganaron. Las personas compraron pizza más barata, el señor de la pizza pudo vender todas las pizzas y el de Groupon se dio cuenta que había una oportunidad de vender productos en descuento. Entonces, ese fue el producto mínimo viable. Otro ejemplo es que yo voy a construir un producto, por ejemplo, que me solucione un transporte de un punto A a un punto B. Yo podría construir un carro, que si se dan cuenta aquí en el ejemplo, es el último punto de la cadena. Pero, ¿cuánto me vale construir un carro? Un montón de dinero en materiales, ingenieros, tecnología, desarrollo, en fin. Yo primero quiero saber si esa persona, si quiere ser más eficiente al moverse de un punto A a un punto B y le doy una patineta. Le digo, señor, pruebe esta patineta, ya no va a tener que gastar 30 minutos para moverse de un punto A a un punto B caminando, sino con la patineta se va a gastar 10. Cuando esa persona pruebe la patineta, me va a dar un feedback y me va a decir, oiga, me encantó la patineta, me ahorró tiempo, pero resulta que para dar las curvas no me pareció tan fácil. Entonces, yo con ese feedback construyo un segundo producto mínimo viable, que es ponerle un manubrio, que en el caso que ya conocemos es un scooter. Listo, le doy ese segundo producto a mi posible cliente. Pruébelo. ¿Cómo le pareció? Oiga, chévere, pero no me gusta ir de pie. Le pongo una silla y le doy una bicicleta. Oiga, me canso de las piernas para moverme a un punto A a un punto B. Le doy una motocicleta. Venga, pero quiero ir con mi esposa, quiero también cargar, no sé, el mercado, cosas por el estilo. Por ejemplo, llegué hasta el carro, pero me di cuenta en el proceso qué es lo que quiere el mercado para así construir el carro. Y probablemente ya conseguí el capital vendiendo patinetas, vendiendo scooter y vendiendo bicicletas para llegar a ese punto final y ahí sí descubrir que es un mercado para mí. Entonces, por eso es importante construir el producto mínimo viable que solucione el problema de la forma más barata y que te permita a ti conocer si hay un mercado para tu producto. Lo importante aquí cuando construimos el producto mínimo viable es que sea la solución más simple a ese problema que piensas que el mercado tiene. Y la segunda forma de solucionar o de crear un producto que no compita por precio, que fue otro de los errores que hablamos hace un momento, es creando una propuesta única de valor. ¿Qué es una propuesta única de valor? Ese puntico, esa cosita que tiene tu producto, su nombre lo dice, que es única y que no va a hacer que ninguno de los otros productos, así sean más baratos, puedan competir contigo. Te doy un ejemplo de hamburguesas. Me encantan las hamburguesas. Hace unos años que me vine a Bogotá, hice un tour de hamburguesas, que creo que ustedes lo conocieron, pero la hamburguesa que me encanta y que me gusta más es la de hambúrguer. ¿Por qué me gusta? Porque tiene diferentes factores, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que la hamburguesa de hambúrguer tenía una propuesta única de valor. Cuando yo fui, no sé ahora cómo esté, pero hace cinco años, seis años que fui a hambúrguer, te ofrecían dos hamburguesas. Te decían, ¿quieres hamburguesa con queso o sin queso, con tocineta o sin tocineta? Ahí está. No te ofrecían que la mexicana, que la filadelfia, que la no sé qué, que la no sé qué. ¿Por qué? La propuesta única de valor de hambúrguer era que fuera una hamburguesa deliciosa, pero que tu experiencia como usuario fuera una simple decisión de si quiero o no quiero tocineta, y si quiero o no quiero queso, y se acabó. Entonces, esa era su propuesta única de valor, desde mi punto de vista. De pronto, los creadores tenían otro pensamiento, pero es lo que hizo que hambúrguer hoy sea la cadena de hamburguesas que más está creciendo en Colombia, por encima de marcas hasta súper internacionales como McDonald's o Burger King, porque se diferenció. McDonald's es más barato, Burger King es más barato, la hamburguesa de la esquina es más barata, pero ellos tuvieron esa propuesta única de valor que captó un nicho que no le gustaban las otras propuestas, y ahí comenzaron a crecer su marca. Por eso es importante construir una propuesta única de valor, y esa propuesta única de valor puede ser en diseño, en precio, en tecnología, en fin, hay muchas formas de hacerlo, pero siempre piensen en por qué ustedes compran un producto mejor que otro, porque ese producto es el que les llama la atención, y se van a dar cuenta que es que les ofrece algo que ningún otro lo va a ofrecer para ustedes. ¿Ok? Así es que van a construir un segundo producto. Nuevamente, les estoy dando los pasos y, digamos, historias para que puedan guiarse un poco más en el proceso. Obviamente, cada uno de estos pasos, pues, tienen cositas mucho más al detalle que hay que desarrollar, pues, por temas de tiempo no las vamos a poder tocar todas, pero sí quiero darles ese gran mundo para que entiendan qué es lo que deberíamos estar haciendo y no llegar a salir al mercado con un producto que nadie quiere. Listo. Lo tercero que necesitamos para construir un proyecto digital o un negocio digital es, ya tengo mi producto, ¿a quién se lo vendo? ¿Ok? ¿Cuál fue el error de nosotros en Magic Twist? Decir, es un producto para mujeres, vendámoselas a todas las mujeres. Es un grave error. ¿Por qué es un error? Yo siempre comienzo por los errores, porque es lo que quiero evitar que hagan, y ya, pues, vamos a mirar cómo los podemos solucionar. ¿Por qué es un error? Que es el número uno, venderle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no le gusta lo mismo, uno, y al venderle a todo el mundo estamos tirando tan amplio nuestro mercado que a la final no nos estamos especializando en nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tratar de venderle a todo el mundo no nos va a hacer competitivos, va a hacer que compitamos con productos mucho más genéricos, como nuevamente una hamburguesa de McDonald's es súper genérica, la hamburguesa de la esquina es súper genérica, pero si yo me enfoco en darle una experiencia a un usuario en particular y decir, oiga, es que yo quiero venderle unos zapatos, no a cualquier adolescente, sino a los adolescentes que les guste el rock and roll y les gusten los tenis con púas. Listo, ya no le vas a poder vender a una señora, no le vas a poder vender a un niño, no le vas a poder vender a tu papá probablemente, pero todos los rockeros que les gustan los tenis con púas van a querer comprarte a ti, porque eres el único especializado en hacer los mejores tenis con púas que hay en el mundo. Entonces, por eso es importante mejor hacer este tipo de ejercicio y dejar de pensar en venderle a todo el mundo, porque es muy difícil competir así, porque no tenemos los recursos cuando estamos emprendiendo, no somos Unilever, no somos Nestlé, no tenemos recursos limitados para desarrollar productos, entonces, para poder competir hay que escoger un nicho en particular. Segundo, competir en un mercado saturado, lo que les estaba diciendo hace un momento, cuando nosotros competimos en un mercado súper saturado, donde además no hay una propuesta de valor clara, pues es muy difícil conseguir un cliente que me compre mi producto. Siempre tratemos de buscar ese océano azul, ese mercado que aún nadie ha mirado por la razón que sea, porque en teoría es muy pequeño, porque es desconocido, porque tal vez no se vea muy, que llama mucho la atención en términos monetarios, pero busquemos mercados menos saturados, donde nosotros nos podamos volver especialistas en algo, para encontrar un cliente que quiera comprarme el producto. Y el tercero, que ya lo dije un poquito en el primer error, es que no creamos un nicho. Cuando nosotros construimos un producto o un servicio, siempre lo pongo mucho en producto, pero aplica también para servicios, cuando creamos un producto o un servicio, como que a la vez que queremos venderle a todo el mundo, no creamos una comunidad y no creamos un grupo de gente que cumpla una función en específico. Si yo voy a vender estos tenis con púas, que no se los voy a vender a todo el mundo, sino a una comunidad en particular, a la vez tengo que crear un nicho dentro de ellos y hacerlos sentir que son parte de algo, que son un mundo, que los tenis con púas son desarrollados para ellos por una razón, por su rebeldía, por qué sé yo, por la forma en que se visten, por la música que escuchan. Entonces debemos crear un nicho de mercado y una comunidad donde esas personas sientan que hagan parte de algo para que mi producto, además de ser competitivo, pues ya comience a crear una presencia de marca que le guste a la gente y que me sigan comprando. Ok, ¿cómo solucionamos todo esto? Es muy fácil. Generalmente, cuando nosotros tenemos una idea de negocio, un producto, como les conté en la primera sección, viene de nuestras propias experiencias de vida. Oiga, yo tenía un problema que era esta maleta, ¿cómo lo puedo solucionar? Muchos de ustedes probablemente tienen una empresa por lo mismo. resulta que mi mamá cose y como me di cuenta que mi mamá cose y hace cosas súper lindas, quiero montar un emprendimiento de cosas de coser para mi mamá. Generalmente, cuando uno tiene una idea de negocio, está muy cercano a esa idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos pensar para construir el quién? ¿A quién vender? Tienen que pensar en ustedes mismos. ¿Por qué ustedes generaron esa empresa de negocios? Perdón, esa idea de negocios o ¿por qué ustedes decidieron desarrollar eso? ¿Por qué decidieron encontrar ese vacío? Entonces, aquí el ejemplo es para lo de la maleta, en nuestro caso, ¿quién era yo en ese momento? ¿Qué persona era yo y por qué yo tuve esa necesidad? Entonces, en ese entonces, yo era una persona que era un empleado exitoso, que me estaba yendo muy bien, que estaba teniendo, digamos, un buen rendimiento en mi compañía, era una persona que tenía ciertas cualidades, que vivía solo, que era soltero, en fin, que quería surgir, que el estar en una empresa de pronto como que no me gustaba tanto a pesar de que era exitoso, quería hacer cosas nuevas, de que me gustaba mucho estudiar, por mi lado, estar en cursos de marketing digital, en cursos de ventas, en fin. Entonces, desarrollan un perfil de su buyer persona o de ustedes en ese momento que tuvieron la oportunidad y deben crear su buyer persona y ponerlo casi que físico, ponerlo tangible para que ahora todas las decisiones de negocio las tomen de acuerdo a su buyer persona. Entonces, basado en estos datos que dije yo, voy a construir mi buyer persona y mi buyer persona se va a llamar Federico. Hagan el ejercicio que de verdad es muy valioso, creen su buyer persona, pónganle un nombre y la forma más fácil de conseguir la foto es que si ustedes, por ejemplo, le venden a futbolistas de 15 años, no sé, con pelo largo, qué sé yo, porque están vendiendo algo para poder jugar fútbol y que no se le meta el pelo en la cara. Entonces, vayan a internet, vayan a Google, busquen futbolista con pelo largo y miren qué fotos les van a salir ahí, vean la foto, ustedes van a entender y es tan poderoso el ejercicio que cuando comiencen a ver las fotos, ustedes van a decir, ese es mi cliente, ese es el tipo de persona que me compra mis productos. Cojan la foto, córtenla, peguenla en una diapositiva, en un tablero, en su pared, donde crean más importante y comiencen a describir quién es esa persona. Y en este caso, en el ejemplo de Federico, pues pongo una foto de un posible Federico, un emprendedor que está a cargo de su negocio, que es exitoso, que es ambicioso, que es inquieto con el conocimiento y construyo mi buyer persona. Porque esto es importante y de pronto a alguno les va a parecer carreta y les va a dar mamera a hacerle el buyer persona. Porque de ahora en adelante, todas las decisiones de su negocio y su producto tienen que ser aprobadas por Federico. En mi caso, como ustedes quieran llamar en el caso de ustedes. ¿A qué me refiero? Oiga, es que quiero hacer la página web y estoy pensando poner en el banner inicial una foto de un carro en llamas. Ustedes tienen que preguntarse, ¿a Federico le gustaría ver una foto de un carro en llamas o solamente el carro así bien bonito, lujoso? Oiga, es que voy a sacar un producto nuevo en que estoy vendiendo estas diademas para fútbol para que no se les meta el pelo en la cara a mi buyer persona y lo que quiero es poner una modelo así súper sexy en bikini con mi producto en la mano. Pregúntense, Federico o su buyer persona, ¿les gustaría ver una modelo en bikini o prefieren ver a un futbolista famoso con la diadema esta que estamos hablando? Entonces, todas las decisiones de ahora en adelante tienen que pasar por su buyer persona porque eso hace que dejen de venderle a todo el mundo, que dejen de tratar de ocupar un nicho de mercado que no lo van a poder ocupar, no porque no sepan, no porque sean burros, no porque no tengan las habilidades, sino porque no tenemos los recursos, al ser emprendedores no tenemos los recursos. Entonces, vamos a buscar un grupo de personas que sí podamos atender y volvernos casi que una copia fiel de ellos para que cuando les muestren mi producto sientan que los conocemos como la palma de nuestra mano. esa es la forma como podemos conseguir el tercer paso que es el quién y finalmente dónde. para hacer un pequeño recorderiz, tuve una idea o no tenía la idea y ya sé de dónde puedo sacar ideas de posible negocio o servicio, ya con esa idea voy a construir un producto pero no voy a volverme loco y traer inventario de China sino ya sabemos cómo hacerlo de una manera consciente para probar que el producto tiene mercado. ahora a quién le vendo ese producto hicimos el ejercicio vimos los errores y vimos el buyer persona que debemos construir y finalmente cómo le pongo ese producto en la cara a nuestro buyer persona que es el dónde. Entonces, para el dónde en el mundo digital y hablando específicamente de e-commerce o de, digamos, de páginas web en general pues hay plataformas que ya todos nosotros conocemos ya son, ya es muy fácil vender en digital porque ya todo está hecho. Antes hacer una página web era un dolor de cabeza antes hacer una página web era como algo una ciencia oculta de ingenieros de la NASA y ahora existen herramientas como Shopify, WordPress, el WordPress antes era solo código ahora ya dentro de WordPress también hay aplicaciones que te dejan construir páginas web solo subiendo la información y las fotos sin código. Entonces, ya hay muchas herramientas que me facilitan ese proceso pero ahí cometemos otro error y es que ya también es tan fácil que creemos que abriendo una tienda en Shopify subiendo fotos de mi producto ya voy a vender y me voy a volver millonario ¿por qué cometemos estos errores? por tres razones fundamentales o por tres tipos de errores enmarcados primero porque pensamos que la gente va a llegar a mi página web y me va a comprar de una así yo tengo una pauta en Facebook o le pague un influencer para que de pronto promocione mi producto o el voz a voz que hago es buenísimo y la gente va mucho a mi website después de que yo lo invito a que me visite la gente es muy raro que compre impulsivamente piensen ustedes y hagan el ejercicio qué tan impulsivamente ustedes compran en el día a día claro cuando es una chocolatina de 500 mil pesos puede pasar pero si yo estoy vendiendo un producto de 100 mil pesos 150 mil una auditoría de un millón de dos millones de pesos de tres millones de pesos pues la gente no va a visitar su página web y va a convertir esto es una idea súper descabellada la gente va a averiguar la gente lo va a pensar la gente va a mirar otras opciones entonces nuestro error este número uno es pensar que cualquier persona llega a nuestra página web y va a convertir de una vez ya les muestro cómo podemos optimizar ese doble segundo error usar una tienda sin personalizar va un poquito atado al primero y es que Shopify WordPress o cualquier otra plataforma ya tiene unas plantillas en que yo solamente subo mi foto una descripción del producto y listo ya está voy a vender pues no muchachos por lo mismo que les acabo de decir del nicho si yo voy a venderle estos tenis con púas a la persona rockera no le puedo hablar como le estoy hablando a una niña adolescente que le gusta Maluma tengo que usar sus propias palabras tengo que venderle una imagen fresca tengo que venderle una imagen rebelde tengo que hacer un diseño rockero tengo que utilizar palabras que esa persona utiliza el día a día entonces por eso es importante no caer en la trampa de los templates sino empezar a personalizar un poco más mi tienda online de acuerdo a la persona que le voy a vender y tercero pensar que solo lo puede hacer un experto lo que les decía muchas personas aún piensan y está bien no pasa nada que hacer una página web o que crear un negocio en digital es algo que solamente lo puede hacer un ingeniero de sistemas no sé con una super maestría en este tipo de cosas y no ya lo puede hacer cualquier persona bajo unos estándares que voy a tratar de decirles algunos de ellos pero ya lo puede hacer cualquier persona yo soy economista y yo sé crear páginas web por darles un ejemplo entonces ya no podemos pensar que no lo voy a hacer no voy a salir con mi negocio en digital porque no tengo ni idea y además no conozco a nadie que lo haga porque tú mismo lo puedes hacer y hay un montón de herramientas ok ¿cómo solucionamos estos problemas y cómo vamos a hacer que ese donde funcione para mi negocio en digital? lo primero yo les conté que las personas no compran impulsivamente las personas no van de una vez y te compran tu producto a un e-commerce hay que construir un embudo o un funnel de ventas ok generalmente la diferencia entre un funnel de ventas y un website de la mayoría de personas que hasta ahorita estamos aprendiendo a hacer este tema del e-commerce es que el website es un sitio donde hay mucha información a muchos productos y es una experiencia muy similar a ir a un centro comercial ¿a qué me refiero? uno va a un centro comercial y dice oiga me voy a comprar una camisa entonces uno va entra al centro comercial y ya va con la imagen fija de dice Arturo Calle a comprar la camisa pero ¿qué pasa? en el camino pasó por Adidas y vi unos tenis super chéveres oiga voy a chismosear estos tenis y se fue para Adidas miró los tenis se los probó etcétera me dio como voy por un heladito se fue a comprarse un heladito se comó el heladito en fin después le dio hambre se fue a comer un perro caliente y ya cuando por fin se decidió a comprar la camisa o ya se le olvidó o el almacén ya está cerrado o la camisa que quería ya no la venden ya no está a tu talla en fin eso es un website un website tiene tantas distracciones que la gente comienza a ir a una sección a la otra chismosea cinco productos se devuelve va le da sed va al baño etcétera que ya cuando vuelve esa primera intención que tuviste de venderle en este caso una camisa ya se perdió porque la persona se distrajo la llamaron etcétera el embudo de venta soluciona esto y soluciona el hecho de que las personas no compran de una porque hace que la persona pase con cada uno de los estados de la venta la venta es primero una awareness o conocer la marca considerarla convertirla y después recomprar esto se puede hacer por diferentes estrategias como capturar el correo electrónico de la persona para que sea si no te compre puedes hacer una campaña de email marketing enamorándolo de tu marca o haciéndole una campaña de retargeting por Facebook por ejemplo para que comience a conocerte más y al final convierta eso sigo hablando del donde porque el embudo de venta se hace en un landing page o también en alguna de estas herramientas pero no voy a construir un website genérico ya también nos quitamos la personalización de esta parte y el secreto menos conocido o que el que menos hablan por ejemplo en Colombia yo nunca lo escuché y todavía nunca lo escucho es el copywriting nadie le parabolas al copywriting o muy poquitas personas lo hacen de hecho muchos ni siquiera saben que es el término copywriting que no pasa nada y está bien y el copywriting es tu arma letal cuando vendes online o cuando creas tu e-commerce porque puedes tener un producto divino que suple las necesidades de tus usuarios puedes tener un diseño de tu página web precioso todo puede estar bien hecho pero si tú no convences a la gente que tu producto es el mejor no te van a comprar ok cuando hay una tienda física o yo voy a comprarme esta camisa en Arturo Calle hay una señora muy amable que me dice señor Nicolás que camisa quiere no estoy buscando una sport la quiere azul la quiere verde la quiere pegada la quiere suelta como la quiere ella me comienza a guiar y me comienza a decir cuál es la mejor opción de acuerdo a lo que yo necesito una página web no tiene esa facultad no hay un vendedor haciéndote esa atención por ti esa función quien la hace en el medio digital el copywriting el copywriting básicamente la descripción son aquellas palabras que venden las palabras que te convencen y hacen que compre un producto el copywriting te muestra los beneficios de un producto pero te los muestra desde un punto de vista emocional no te dice camisa roja talla S con botones no él te va a decir con la camisa roja la chica de tus sueños te va a mirar en la siguiente rumba y no va a dudar en quitarte la de un solo golpe por decir cualquier cosa porque te comienza a vender emociones te comienza a mostrar por qué esa camisa es la mejor opción para ti y el copywriting es algo que les pido por favor que cuando desarrollen ese donde lo incluyan porque sin esto en el donde el producto casi que no se va a poder vender y no se va a poder diferenciar del mercado entonces así podemos resolver me vuelvo un poquito los tres errores del donde pensar que la gente va a comprar de una lo hacemos con un embudo de ventas nuevamente no puedo describir todo por temas de tiempo pero la información está disponible online usar una tienda sin personalizar ya también les conté que el embudo de ventas hace que sea más personalizada que la experiencia vaya uno a uno y pensar que solo lo puede hacer un experto pues ya tenemos plataformas como shopify o wordpress que nos suplen esa necesidad el copywriting es mi bonus porque es lo que hace que tu producto se diferencie que tu tienda sea diferente y que la gente en tu página web convierta ok y listo estos son los cuatro pasos para básicamente no tener nada o tener una idea más o menos en desarrollo y poder llevarla por este camino hasta ya tener un negocio digital armado completamente puse muchos ejemplos de producto pero esto también esto también se puede aplicar para servicios yo también puedo poner un servicio de consultoría en el cual construye un producto mínimo viable en lo que lo único que hago es construir un google forms preguntarle a la gente que le gustaría de consultoría y si la gente lo llena lo llamo y le presto mi servicio y se nota que hay un interés por eso que yo quiero ofrecer en donde puede ser un google form en donde puede ser un shopify store en donde puede ser una página de wordpress sencilla donde le digo a la gente déjeme su teléfono y le devuelvo la llamada entonces también aplica para servicios todo este marco que les acabo de decir ya pues para finalizar mis redes sociales en instagram estoy como nicolás abrir la rayita abajo me pueden escribir a mi correo electrónico también cualquier duda que tengan sobre esta presentación si necesitan más material les puedo enviar más material sobre esto que hablamos aquí lo importante aquí lo último que les quiero dejar como una frase son dos frases la primera háganle tiempo al dinero y es una frase que me gustó mucho cuando la escuché de uno de mis coach aquí en Estados Unidos que se llama John Kerstani y es que mucha gente se queja de que no tiene dinero pero nunca le saca tiempo al dinero ¿a qué me refiero? muchos queremos poner un proyecto en digital muchos queremos sacar una empresa adelante pero nunca le sacamos el tiempo siempre hay tiempo para Netflix siempre hay tiempo para tomarnos una cervecita siempre hay tiempo para hacer pereza pero nunca le sacamos el tiempo a educarnos en digital a hacer cosas con nuestra empresa a ir a hablar con la gente y mostrarle nuestro producto y recibir feedback y si nosotros no le sacamos tiempo al dinero pues el dinero no va a llegar primera frase que les quiero dejar y la segunda que ya se las dije pero es muy importante para nosotros los emprendedores la perfección es enemiga de la ejecución ejecuten no se queden pensándolo salgan al mercado muestren su producto y reciban feedback por eso también les enseñé el producto mínimo viable porque si yo quedo me quedo perfeccionando sacando la mejor versión del producto la mejor página web puede pasar seis meses y no he salido al mercado un año y ni siquiera sé si el producto va a servir saquen una versión inicial saquen cualquier formulario hablen con la gente hagan una entrevista ejecuten 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 que ahí es cuando más se aprende y además pueden identificar si hay una oportunidad para su negocio listo finalmente pues quiero nuevamente agradecer a la alcaldía de cali por esta invitación ya me estoy quedando sin voz a la alcaldía de cali por esta invitación también al al datic por haberme invitado aquí compartir esta información con ustedes emprendedores adelante hay muchas cosas por hacer es solo tomar la decisión y nada espero que nos veamos muy pronto que estemos en contacto y nuevamente bienvenidos a feste y espero que la sigan pasando genial con toda la información de todos los otros conferencistas súper interesante que está ahí colgada un abrazo cuídense mucho chao chao chau 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 Gracias.